Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a cantar hoy una alabanza. Es una versión de Steve Green que hizo en inglés, un salmista americano que canta en español. Pero bueno, esta alabanza es muy conocida. Aquel a quien la buena obra empezó en español y aquí en inglés se llama He Who Began a Good Work in You. Voy a cantar la versión en inglés porque sé que tengo, hay suscriptores en el canal. Yo no tengo, el canal es el que tiene, perdón. Y prefieren quizás oír alabanza en inglés también. Entonces, bueno, vamos a cantarla en inglés. A ver cómo sale también en el nombre de Jesús. He Who Began a Good Work in You. Y dice así. He Who Began a Good Work in You. 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 You're losing your soul in the night You can be sure That the Lord has his hand on you Safe and secure He will never abandon you You are his treasure And he find his pleasure in you He could be kind of good work and you He could be kind of good work and you We'll be faithful to complete it He'll be faithful to complete it He whose thought of the work Will be faithful to complete it He could be kind of good work and you He could be kind of good work and you We'll be faithful to complete it He'll be faithful to complete it He whose thought of the work Will be faithful to complete it in you Aleluya, Gloria a Dios Que Dios los bendiga Amén